La empresa nos ha planteado una paralización de salario, que le llama a ella, de un 20%, que realmente lo liga al RAI, al resultado de este impuesto, para nosotros cobrar este dinero que nos quiere quitar, tenemos que tener el RAI positivo, cosa que ahora la empresa reconoce que en los próximos dos años no lo va a tener, por lo tanto nos quiere rebajar un 20% del salario. También nos está planteando aumentarnos la jornada al máximo legal, nos quiere aumentar 96 horas, y también está planteando pasar temporalmente 156 compañeros, 156 puestos de trabajo, pasarlos a las subcontratas, según ella dice, luego irá reabsorbiéndolo, tal como se vaya jubilando la plantilla, irá rescatando a este personal que pasa a sus contratas, perdiendo derechos porque dejarían de estar en nuestro convenio. Sí que la empresa es cierto que dice que le mantendría el salario ya rebajado que nos quiere hacer, pero con una pérdida de derechos es importante. Posibilidad de acuerdo no tenemos porque la empresa es más, tuvimos cinco reuniones de negociación, pero la empresa nos dijo que esto no era una negociación, que ella ha traído una plataforma y es lo que había, que el ahorro total de las medidas anteriores que te he dicho son 19 millones de euros, la empresa dice que esos 19 millones salen para adelante, que si lo que quitemos de la jornada no lo meterá en salario, lo que quitemos de salario echará más gente a la calle. El problema que tiene Celsa es que nosotros somos una compañía rentable, el año pasado nuestro grupo en España acabó el volumen de negocio con 150 millones de beneficios, por lo que pasa es que claro tiene un endeudamiento muy grande y se la está comiendo, se los interese, están comiendo todos los beneficios que genera la empresa. Entonces ella lo que alega es que al reducir los costes fijos a cosas del trabajador podrá vender en países más lejanos y en fin lo que quiere es con lo que a nosotros nos quita pagar el transporte de su material para poder venderlo más lejos. En principio todavía tenemos convocada huelga para el 17 de julio, en principio si no hay movimiento por parte de la empresa de que realmente quiera sentarse con nosotros a negociar, pues seguiremos haciendo la huelga. ¡Más! ¡Más! ¡Escucha! ¡Más! ¡Escucha! ¡Más! ¡Escucha!